Allá tenemos a Nessie, Nessie patinador Ahora voy yo ¿Qué te está filmando? Yo he dejado el hijo de Cuba No, sigue hasta... ¿Dónde quiero bajar? ¡Dale, Luna! ¡No puedo bailar! ¡No puedo bailar! ¡No puedo bailar! Ellos saben, pero yo sabía. Si me insistió, yo sabía que yo con el mecho era Carmena, que era lo mismo. ¿Vale, Nessi? Con papá. ¡No puedo bailar! 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 ¡Ya, se espere! ¿Cómo? ¿Cómo se para? ¡En el medio!